Estamos con Javier, estamos con Javier Muñoz y ha traído a su Sauro. Vamos a meter a Sauro en la manada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué os cuento? Como ha habido esta cuarentena, pues llevamos mucho tiempo sin... llevamos mucho tiempo sin recibir clientes, entonces, bueno, pues está haciendo esas clases telemáticas por videollamada WhatsApp que también os podéis apuntar. Entonces, están aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Voy a tirar un poquito de pienso, de pienso o algo, para que se vayan hacia allá y ahora pues puedo entrar. Y vamos a ver que le van a oler. Descenso, descensamos, observamos, huelen glándulas perianal. Veo que él se molesta un poco, pero entonces le camino. Si se molesta, le camino. Le siguen todo. ¡Eh! Paramos aquí y descenso. Porque confían en mí. Evidentemente le rodean y se siente amenazado. Descenso. Le doy un poquito con la correa. Entonces, él va a experimentar, él va a experimentar que no ocurre nada. Que nos quiere ver de frente, pero no se fía, pero tiene que confiar en mí. ¿Veis como voy cambiando la correa? Mira rojo como se está comportando increíble. Estoy alucinando. Voy descensando. Voy abriendo campo. Voy abriendo campo. Jugando. Voy dirigiendo. Le dejamos aquí, descenso. Quitamos el gozal. No dejo que ellos entren en su campo de seguridad. Muy bien. Confía en mí, mi actitud, mi energía, estado de ánimo, de autocontrol, de no tensión y de autocontrol psicológico para que todos confíen en mí. En el momento que yo pierdo la calma, la paciencia, estoy nervioso, me encuentro no estable, diríamos, es cuando todos se despendolan. Entonces, me ven inseguro y me quieren proteger. Por eso, cuando uno está seguro, no, no le dejo entrar a fugas en su espacio. Si intenta más, pues yo voy más a por él. Muy bien. Entonces, él confía en mí y me separo. Y él dice, ¡Ah! Este humano me protege. No me da cuenta de algo. Pensaba que se iban a pelear o algo. ¿Qué piensas? Sí, pensaba que iba a reaccionar de una manera más escandalosa. Sí, sí, porque no suele dejar que se le arrime ningún perro. Bueno, es a la que se le arrima alguno, rabo arriba, orejas arriba y mordida. Lo provoco yo, lo provoco con mi seguridad, que mi estado de ánimo al final es mi manera de pensar en este mismo momento. Yo estoy concentrado, si te fijas estoy mirando a la izquierda, a la derecha, a todos los perros, sus orejas, sus ojos, o sea, leemos el lenguaje corporal a la perfección de los perros, para poder anticiparse a cualquier combate o pelea de dominancia, porque al final los perros se pelean, los perros se pelean. Entonces es muy importante entender su lenguaje a la perfección, y ello es el mío, yo es suyo, y ello es el mío. ¿Para qué? Para que haya una simbiosis profunda y así poder tener el control de todos los perros, aunque no se conozcan. Así que, amigos, gracias por hacer este vídeo, hemos hecho el contacto de Sauron con la manada de Borja Caponi Academy. ¡Sauron! Muy bien. ¡Gaby, grande! ¡Adiós! ¡Inscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!